Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver cuánta gente se conecta para realizar un diseño como este. Está muy sencillito, muy vendible y muy fácil, fácil, fácil de realizar. Vamos a esperar un ratito a ver cuánta gente se conecta, ya que acuérdense que estamos en vivo. Hola, Rebeca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, morena. Hola, Pati. Y aquí vamos a requerir muy poquitos colores. ¿Ya ves, morena? Hola. Buenas noches. ¿Ya se ve mejor? A ver, díganme, chicas, si ya se ve un poquito mejor. Hola, Lili. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos escriben? ¿De dónde nos saludan? Hola, hola. Buenas noches. ¿Sí? ¿Ya estamos viendo bien? Miren, aquí están los colorcitos que voy a utilizar. Hola, Giselle. Hola, Magda. Voy a utilizar tres colores únicamente para realizar este muñequito. Es un renito. Y... Hola, saludos a Ciudad de México. ¿Cómo están de frío? Hola, Giselle de México también. Yo aquí muriendo de frío. ¡Ay, qué bonito San José de Turbida y me encanta ir ahí! Cuando esté más grande me voy a ir a vivir allá. Me gusta mucho ese lugar. Miren, voy a estar utilizando rojo, café y color como camel. De mis acrílicos, pues es Chami de Frizz, Brun de Intense y Volca de Naturi. Con estos tres colorcitos vamos a trabajar. Hola, Pati. Hola, saludos. ¿Cómo ven? Ya empezamos, chicas. Hola, Bianquis. Aquí estamos esperando que se conecten un poquitín más. Voy a trabajar con un pincel normalito de aplicación para agarrar las perlas más grandes que serían la de la cabecita y la del cuerpecito. Ya para los detalles ya voy a utilizar el pincel de 3D, ¿va? Hola, hola. ¿De dónde nos escriben? ¿De dónde nos saludan? Si ven que me tiemblan la voz, es que tengo mucho frío, ¿eh? Ay, discúlpenme. ¿Quieren rifa? Eh, a ver, ¿cuántas reproducciones? Jefe, a los cuantos, digo, a los cuantos vistos o que son, personas conectadas hacemos rifa? La primera cincuenta, una colección. Ah, cincuenta, una colección. Hola, Karen. Sí, sí va a haber rifa. Eh, Rebeca de Guadalajara, muy bien. ¿Verdad que sí está haciendo un montón de frío? Sí, dice que sí. Ay, Dios mío, ¿no se les dificulta trabajar con monómero? Bueno, recomiendo que metan en lámpara mientras hacen una mano y luego meten la otra y así para agilizar un poquito la aplicación. Muchas batallamos, eh, es de preferencia trabajar con monómero de secado profesional o secado rápido. Y, ay, como les digo, meter la lámpara, así ya vamos a agilizar un poquito el secado. O todos los colores sin duda encapsular. Hola, hola Mariela, hola de Colomarian de Puerto Rico, saludos. Así es, Pati, se batalla mucho. Y aparte que tenemos como chorro mil clientas y aparte que todos están esperando cita y aparte todo, ¿verdad? Pero hay que ingeniárselas para ser más eficientes. Hola, van treinta. Vamos a esperar un momentitito más y ya comenzamos. Mientras les explico. Ah, desde Atlanta, Arely, saludos. ¿Qué tal? Sí, mucho frío me imagino allá en Atlanta. Recuerden que, este, la gran mayoría de los muñequitos los podemos hacer más chiquitos. Para quien quiere uñitas del dos, del tres. Solo es importante ir como que calculando la proporción. Generalmente yo hago la carita, la cabecita primero. Ya de ahí me voy basando para estirar un poquito el cuerpo o acortarlo, dependiendo del muñequito que vaya a trabajar. Hola, Jazz, ¿cómo estás? Hola, desde Toluca. Juanita, saludos. Ay, Toluca. Frío, frío, frío y más frío. Hola, hola. Voy a trabajar sobre este tip. Voy a poner este aquí. Tú me dices. Bueno, vamos a empezar, ¿va? Voy a comenzar con el colorcito camel. Compartan, chicas. Por fin. Hola, Jazz. Saludos. Fíjense bien. Voy a comenzar con la perlita. Otra cosita importante, siempre que trabajen con sus acrílicos, yo les recomiendo batirlos, aunque no tengan accesorios de decoración. Esto para facilitar levantar las perlas. Una batidita ligera. Y ya con eso podemos trabajar mejor el polvo. Hola, Rocío. Hola, Jennifer, muchas gracias. Vamos a comenzar a realizar este rinito muy sencillito. Gracias, Karen, por compartir. Saluditos. Voy a tomar la perlita. Fíjense bien. La recargo aquí para quitar el exceso de humedad del monómero y la voy a aplicar. Voy a presionar. Voy a jalar un poquito hacia arriba para hacer la cabecita como si fuera una gotita. Si se fijan, que levanté un poquito esta zona de aquí arriba. Muy bien, muchas gracias, Karen. Gracias, Jennifer, por compartir. Voy a ir alisando por un ladito la superficie de esta perlita. Si se alcanza a ver bien. Hola, María Ángela. Saludos. Y ya lo hice bien. Ahora, para el cuerpecito, voy a colocar otra perlita en esta zona y voy a estar lista con el pincel de 3D porque voy a partir la perla. De igual forma, tomo un perlita y la voy a recargar en la servitoya para eliminar el exceso de humedad. Humedad. Voy a extender, voy a jalar esta hacia abajo y esta la voy a partir. Esta zona, bueno, esta parte va a ser sus patitas frontales. Entonces, con el pincel de 3D, voy a partir esta zona. Si alcanzan a ver. Hola, Marí, ¿cómo estás? Saludos a Texas. A Texas. ¿Qué tal el clima allá? Yo me muero, yo creo que sí voy allá. Si se alcanza a ver. Platíquenme si no ven bien, porfa. Ya partí aquí. ¿Sí se ve bien, Sal? ¿Qué tal? ¿Sí me expliqué? Aquí voy a marcar lo que serían las piernitas y el pechito del reno. Sí, me imagino. Ahora voy a trabajar con el color café más oscuro de mi colección. Es el café, el color brown de Intense. Muy bien. Voy a hacer esta zona de las pezuñitas. Para eso, igual, con el pincel de 3D, voy a tomar una perla más pequeñita. Ahora, todo voy a estar recargando para quitar el exceso de humedad. Ya lo coloqué. Y ahora voy a aplanar de abajo hacia arriba. Como para levantar un poquito el acrílico y que quede formadita la pezuña, como chatita de aquí de la parte de abajo. Gracias. Hola, Claudia. Sí, Mari, mucho calor y luego frío. Hola, Rebeca. Gracias por compartir. Buen día y saludos. Ándale, en verdad que está chida, ¿no? Esa promo de 2 por 99. Yo vi una de 2 por 180, pues yo las dejo más baratas. Puede ser lo mismo con la otra pezuñita. Coloco la perlita. La acerco bien al color camel. Delimito la zona con el mismo pincel y luego voy a presionar hacia arriba para que se levante un poquito el acrílico. Es importante limpiar el pincel, volver a humedecer, quitar el exceso, mantener el pincel así en punta para poderlo trabajar bien, el acrílico. Hola, Vero, maestra. Muy bien. Ahora, voy a hacer los cuernitos muy, muy simples en esta zona, arribita en la cabecita. Con el mismo tono café, voy a colocar una perla un poquito más grande. Hola, Alexandra. Hello, Vero. No, tú no me veas, Vero, porque tú me pones nerviosa. Porque me vas a criticar porque tú eres la maestraza. Ay, Dios, ya me voy aquí. Voy a... Voy a comenzar a partir, a darle un poquito el efecto del cuernito. ¿Se fijan? Metí la puntita del pincel separando la perla. Hola, Cristina. Saludos a Texcoco. Hola, Alexandra. Buenas noches. Hola, Jessy. Este que traigo es 4, es para 3D. Y con el que hizo el corpecito es con el que trabajamos el normal, ya sea que trabajes con 8, 10, 12, no sé. ¿Se fijan cómo piqué aquí para separar la perla? Pareciera como un peinecito. ¿Sí se ve bien? Ey, ya te la ganaste, Vero. Nomás por verme. ¿No se ve, Mari? A ver, díganme si se ve o no. A ver si alcanzaron a ver cómo viste el cuernito. Está muy simple. No se ve, dice Marisela. Ya es mi internet. La estoy viendo de ti. Ok. Que cheque su conexión. ¿Será tu conexión, María? ¿Hacia acá arribita? Ándale, Alexandra. A ver, ya me voy para acá arriba, pues. Ahí se ve. Ya, Marisela, Maciel. Ok, de todo más ya va dos cuernos, así que voy a hacerle el otro, el otro lado. Ah, muy bien. Tienes razón. A ver, ya. Estoy más arriba, ¿sí? Sás. Así. No sé qué era. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? No, ahí. ¿Se movió la cámara? A ver, ¿qué se movió la cámara? No. ¿Tú cómo ves? ¿Sí? Ahí ya se ve. Sale, pues. Entonces, decía, ¿verdad? Sí, ahí va. El otro cuernito. Ya puse este de este lado. Coloqué la perla y lo único que hice fue picarla así, de arriba hacia abajo, para hacer estas incisiones. ¿Sale? Sale, perfecto. Ahí va, ahí va, Verón. No seas impaciente. Ahí va. Lo voy a extender un poquito la perla. Y voy a hacer las incisiones. ¿Sí se ve? Porque ya nomás tiene dos cuernos, ¿eh? Ahí se ve, chicas. No tapé. ¿Sí se ve, Saúl? Sí, se ve. Ahí también. Súper simple. Ahora le vamos a hacer las orejitas. Igual voy a hacer el colorcito camel. Ándale, dale, 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 da. La perla es súper chiquita. Ahí se vio. Por un ladito. Y la voy a presionar el centro como si fuera una mini hojita, un mini petalito. Esta va a ser su orejita. A ver, ahí se ve. Ahí está la orejita. Ahora otra del otro lado. Igual la perlita es súper chiquitina. Colocamos aquí. Y con el pincelito en punta vamos a separar o hacer una incisión aquí al centro. Chicas, si me tiembla la mano es que tengo mucho frío, ¿eh? Sí, ya les comenté que en esta época es mejor utilizar el profesional. Qué tal, ¿eh? Y está súper simple, chicas, ¿eh? El rinito está súper simple y lo pongo a hacer más chiquito. Créanme que es de los diseños que más pongo yo porque se les hace como bien tierno. Y a mí me encanta porque es bien fácil. Ok, ahora voy a realizar las patitas, que son las que irán aquí a un ladito, como la pura pezuña levantada. Voy a utilizar el café más oscuro. Voy a poner la perlita aquí a un ladito. Y este es como una gotita, pero al revés, o sea, con el piquito hacia abajo, ligeramente. Y voy a presionarlo. Voy a presionar más de un ladito para que quede bien definida o bien levantada esta área. ¿Sí se ve? Se ve. Es que de repente como que la cámara desenfoca o no sé, a ver. Se ve bien, no sé, no. Ok. Muy bien, ahí está la patita. Aquí me pregunta Jessy Sánchez, ¿qué primer utilizo? Yo uso el de mi marca, que es este, el Active. Este es nivelador de pH. Con ese, la uña bien lipecita, quitamos el polvo, el exceso de polvo y con dos cápitas de ese. De ese producto, que es Active. Con ese, si tienes una buena preparación, no debe de haber ningún problema de desprendimiento. Obviamente siempre hay que checar que no estemos rozando cutícula para que no exista la posibilidad de desprendimiento prematuro. ¿Cuánto cobro por el renito? Pues este se lo vengo manejando como en 30 pesos cada reno. Claro que me tardo para que digan, no manches, no se crean. Lo van a ver mis clientes este video y en la torre, no se crean. Este sí, depende, como de este tamañito, sí, unos 30 pesos. 25, para los compas 20, no sé. Pero sí es importante. Yo tengo mis tarifas, tengo lista de precios. Para que no se vea de pene el sapo la pedrada, ¿no? Ay, discúlpeme, es que yo soy bien coloquial. ¿Ahí se ve la patita? A ver. La patita. ¿Petita? ¿Sí se ve bien lo que estoy diciendo? Sí, sí se ve bien. Ok, aquí ya hice lo mismo del otro lado. No, bueno, yo estoy utilizando, aquí pregunta María Ángela, que si al monómero le puse acetona. Yo no le pongo porque estoy utilizando el monómero de secado rápido. Recomiendan que puedes acelerar el secado de tu monómero con acetona. Yo no lo manejo, o sea, yo no lo llego a utilizar así, pero, pues, pueden ustedes hacer como sus experimentos, a ver si les funcionará mejor. En 40 se va, muy bien, pero. Ok, ahora voy a hacer la naricita. La voy a trazar, bueno, voy a colocar más o menos aquí. Que es del centro de mi muñeco hacia abajo, ¿sí? Imaginariamente, trazo una línea aquí y otra aquí. Más o menos aquí será el centro. De aquí será como el límite de la nariz hacia abajo, ¿va? Por nada, María Ángel. Voy a utilizar el color cafecito. Puede ser café o rojo. Ya ven que Rodolfito el reno tiene la nariz roja. Quité el exceso de humedad. Voy a colocar la perlita. La extiendo poquito, poquito a los lados. La voy a aplanar. Y abajo voy a delimitar haciendo como un pequeño triángulo. Así, un piquito, pues. Si se alcanza a ver. Si, Maciel, si tengo muchos videos, no más que... Ahorita hicimos transmisión en vivo. En dólares, ¿cuánto vendrían cobrando un reinito así? ¿Si se refiere al reinito, Arely? De 8 a 10 dólares en Estados Unidos. Que de 8 a 10 dólares. Ahí está mi página. ¿Si vieron la naricita? Hola, Luz. ¿Cómo estás? Ahí está, miren. Piquito. Bueno, delimitamos aquí. Y aquí trazamos como el piquito. Que quede bien definido. Como un triángulo invertido. ¿Va? Hola, Laura. Saludos. Sí, ¿verdad? Está como bien tierno. Hola, Marilis. Que sí, vamos a hacer los ojitos. Los voy a trazar, los voy a colocar, perdón, con acrílico también, el cafecito. Hola, Rosy. Hola, Coral. Para esto voy a utilizar una perla súper chiquitina. No sé si alcanzaron a ver, quité el exceso de humedad. Ahí está la perlita. Gracias, Rosalía. Hola, Laurita. Hola, Ashley. No hago talleres online. Tengo un canal de YouTube. Vero, sí. Aquí anda Vero Di Palacio. Ella sí hace talleres online. Y es una máster. Así que, por ahí te vamos a dejar la liga para que la sigas. Hola, Karen. ¿Sí te gusta? Gracias. Ay, muchas gracias. Soy la mejor. Sí. Gracias. Gracias, Ashley. Muchas gracias, hermosa. Gracias, Carlita. Hola. Vámonos con el otro Oclayo. Ay, sí. Uy, sí, Vero. Ándale, Vero. Te ando haciendo promoción. Ya ves cómo eres. Hola, Jennifer. Saluditos. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, Paula. Este, no, no hago mezcla. Yo trabajo. Les comento con monómero de uso de secado rápido. Perdón. Es profesional. Hay quienes combinan 50 y 50 acetona y 50 monómero. Pero, bueno. Este, yo no. Yo uso el de secado rápido. Ahorita te paso la liga, Karen. Del, del, del renito. Del renito. Pero enseñando drogada con el monómero. Este, les paso la liga de la página de YouTube. Ah, sí, Arely, te atrasas. Ay, perdón, ya dije. Así es, mi Vero. Ahí te va. Ahí te va toda la gente que te siga. A mis uñas, pues ya les di en la torre con tanta limadera, miren. Pero ahí van. Son de batalla. ¿Ven? Tarán. Si las ven, no, están muy abajo. Ahorita, miren. El muñeco de nieve. Y las flores. Bueno, voy a seguir con el otro ojito, va. ¿Qué pasó, Susy Helmer? Pregúntame, pregúntame. Ahora, hola, María Ángel. Claro, que yo me las hice. Ahí están los videos donde estoy toda torcida haciéndome los monos. Ahí está en mi canal. Vamos a hacer el otro ojito. Me voy a subir un poquito. Sí, Rosalía, yo me las puse. Yo me las apliqué, perdón. Tomo una perlita igual, chiquitita. Le voy a quitar el exceso. De la humedad. Y de una vez se digan, estoy como quitando también un poquito de acrílico. Ahí está el otro ojito. ¿Sí se ve? Sí se ve. Hola, Ashley. Sí, gracias. ¿Y don Jaúl? No, don Jaúl no le hace a eso, fíjate. No se quiere enseñar. Ah, es que me pongo tip. Por eso me quedan iguales. No, pues tipo es cultura. Pues hay que ir midiéndole. Ay, muchas gracias, Luis María. No es pa' tanto, no es pa' tanto. Hola, Cristi, castañeda, mesa. Muchas gracias. Qué bueno que te gusta. Ahora voy con el rojo. Ahora voy con el rojo. Le voy a aplicar o le voy a colocar un moñito aquí, en la zona del cuello. Este moñito, pues ya es más tradicional. Igual, retiro el exceso. Aplico por abajito del cuello de mi muñequito. Sí, yo sé que será el mejor. Ay, muchas gracias, Arely. Sí, yo, este fue mi cumpleaños. Bueno, ya no cumplo años, ¿verdad? Pero se celebró. Se siguen recibiendo regalos, ¿eh? Como no. Nunca es tarde. Ok, voy a realizar el ladito del moñito. Se veían, presiono aquí a parte de arriba, a la parte de abajo. Y aquí en medio levanto. Para darle como un movimiento. Sí, yo entendí. No te preocupes. No te preocupes, Cristi. Ashley, yo estoy en la ciudad de Guadalajara. Sí, ¿no ves definido? Va a ser tu internet. Pero va a quedar el video guardado ahí, para que lo veas, pues. Ah, ok. Dice aquí el patrón que va a quedar el video ahí guardado, para que lo vean después. Hola, María. ¿Ya regalas negros, Vero? Ah, caray. ¿Ya llegó el cargamento de Nigeria o qué? ¿De Haití o de dónde vienen? Por ahí, por ahí. Tú se buscas de ahí. A ver, pregunta técnica. ¿Cuánto sale el envío a USA? Tres dólares cada colección. Tres dólares, ok. Ahorita te contestan, hermosa. Bueno, perlita igual. Voy a presionar para hacer como el piquito hacia adentro, presiono arriba, presiono abajo y levanto del centro. ¿Sí se vio? Jalo la perla, presiono arriba, presiono abajo y empujo del centro. Y el centrito del moño, con una perla un poquito más chiquita, quito el exceso y lo coloco al centro. Yo también estoy hablando de mezclas, ¿Vero? Hay mezclas que vienen de Haití. Gracias, Itzel. Ojalá sí puedas verlo un poquito mejor. Ahí está, chicas. Ni modo, ya te vi, Arely. Ya te vi que me acusaste de golosina. ¿Cómo lo ven? ¿Verdad que está bien simple? Y se ve remono. Ay, qué frío. Yo también ya me voy porque me estoy congelando. Sí, inténtenlo, chicas, y me etiquetan, ¿eh? Por fa. Nada más como recomendación, pues si van a trazarlo en alguna base, pues que no sea de los colores que estamos usando. De los colores que ustedes vayan a usar. Para que sí se alcance a notar bien el muñequito. Si quieres preguntar algo para la colección, nomás que comenten y rifamos. Ah, pues sí, ya llegamos a más de 50. Vamos a rifar colección. A ver qué mecánica. Sí, Amaricia, inténtalo, por fa. Gracias, Karen. ¿Te gustó? Qué bueno. Gracias, Rosalía. Y comenten. Quiero colección, un puntito o algo ahí para agarrar todos los comentarios. Ah, ok. En el comentario hay que poner quiero colección. Para quienes comenten eso, entre ellas se va a hacer la rifa, ¿va? Ay, qué bueno que te llegó muy bien, Arely. Gracias, Jennifer. Pues, para eso estamos, ¿verdad? Para compartirnos. Ahí te habla Mero, que si alguien dijo negro. Ahí es el departamento de Vero. Ella se encarga de los envíos de negros. Muy bien, pongan quiero colección. Quiero colección. Pues, nomás escriban. Quiero colección. Y van a estar participando en la rifa, ¿va? Debes un par de premios que mandamos ya que pase Navidad. Ah, ok. Sí, chicas. Fíjense que ahora que están los días de Navidad. ¿Cómo se llama? ¿Están cerrándome las paqueterías o se ponen un poquito difíciles los envíos? Entonces, pues, por eso nos vamos a esperar. Pasando Navidad, comenzamos, retomamos, pues, lo que son los envíos. Sobre todo a las chicas que ya les debemos. Si llegan, no se preocupen, solo que ahorita nos detenemos porque se queda parada la paquetería, ¿va? Como que hay lunes 24, pues ya no trabajan los señores, ¿va? Muy bien, miren, aquí están checando ya quién se está anotando con que quiere colección. Vamos a realizar la rifa cuando mañana, ya que se registren a todos los participantes, ¿va? Bueno, pues, les agradezco mucho que vieron esta transmisión. Espero que les guste, espero que les sirva, que lo pongan en práctica. Tienen hasta mañana, el día de mañana, para comentar, para participar. Ah, ok, sigan compartiendo, sigan compartiendo y hasta mañana vamos a terminar con el registro, ¿va? ¿Tú quieres todas las colecciones, Laurita? Muy bien. Pues sigan participando en las transmisiones que vamos a estar realizando. Ándale, Luz, pues, anímate. Y, este, pues, ya nos vemos para la próxima. Si ya no las veo, pues, feliz Navidad. Que quién sabe cómo nos vaya aquí de chamba, ¿sale? Muchas gracias a todas. Ay, sí, ya, vámonos con el patrón. Gracias, hermosas, cuídense.